bienvenidos a la fiebra amarilla a tu canal de lakers en español el rey ha hablado y los súbditos a callar dentro triple de carri para twitter lebrón es como esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco a ver son las 10 de la mañana prometido son las 10 de la mañana yo no dormido nada las ojeras los ojos rojos se nota pichu ha dormido yo creo que una hora como mucho nos hemos pegado una ducha rápida y estamos aquí haciendo el vídeo de hoy así que una dos y tres la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al habla adrián rodríguez en nada está conmigo pichurruas y hoy 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 lo que traemos hoy hay mi vida hay madre mía la que ha aliado stephen carrie anoche las finales de la nevea siguen su curso y diréis pero aquí están haciendo los de la fiebre amarilla que está haciendo un canal de los ángeles lakers en español hablando de golden state warriors de stephen carrie bosconcertis en las finales de la nevea pues lo mismo que está lebrón james aporreando el teclado o en su caso el smartphone dándole caña a los tweets a favor de stephen carrie a favor de golden state warriors en contra de boston certis y aquí alguno se le ha caído el chiringo vamos a contarte absolutamente todo pero antes os tengo que pedir que os suscribáis que os unéis a la mayor comunidad de los ángeles lakers en español del mundo que es esta la fiebre amarilla oye suscríbete por abajo en el botón suscribirse es muy fácil muy sencillo y es gratuito un buen like que nos viene muy bien para seguir creciendo y llegar a los 100.000 suscriptores y twitter instagram lo tienes por ahí abajo desde el principio del vídeo hasta el final del vídeo así que arroba la fiebre lakers sin más dilación pichu no sé cómo vamos a hacer este vídeo no sé cómo va a salir pero había que hacerlo dentro vamos pichu pa adentro señores claro que sí señores claro que sí vengo hecho una braga un estropajo de todo vamos a hablar claramente yo es que vengo vengo de prácticamente no dormir nada el señor que está aquí hemos estado ahí en directo no el canal personal de adrián dando dando las finales me he quedado hasta el último cuarto el último cuarto para la estrella del canal de aquel canal está aquí y una locura la estrella es otra persona está claro en la fibra amarilla bueno el caso el caso es que hacemos este vídeo porque realmente no llevamos una semana 10 días estando en todos los debates todos los debates el debate lo empezamos nosotros prácticamente no había gente oye decíamos nosotros nosotros intentábamos explicar la rivalidad que tienen los lakers contra contra boston celtic bueno lo que pasa que claro en aquel vídeo se lió un poquito no eran más de doscientos trescientos con centros comentarios claro algunos faltando respeto otros no donde la gente decía bueno ya lo que pasa que yo soy lebronero y yo como soy lebronero pues es que tengo que ir obligatoriamente contra carri hay que ir contra carri hay que ir contra carri fíjate tú que después hicimos un segundo vídeo pero además de hacer un segundo vídeo también nos empezaron a llamar de debates estábamos ahí los debates sólo faltó los debates de televisión nacional nos faltó ir a este fin nos faltó ir atrás pero hemos debatido esta semana contra absolutamente todo el mundo en este sentido no recuerdo yo pues un par de debates donde andaba por ahí jorge nota también el canal personal de adrián después me han llamado en otros canales en otros canales tengo que ir tengo que ir tienes que ir el lunes tengo que ir a la plataforma morada a hablar otro me espero otro debate alrededor de lo mismo también en ese canal maravilloso de masivo o sea que realmente nos están llamando de todos lados porque quieren debatir siempre de lo mismo no y lo mismo es cuál es la posición de lebron james porque evidentemente hay varias comunidades que no se ponen demasiado de acuerdo demasiado problema que lebron ha hablado hemos estado despiertos toda la noche y realmente yo yo que realmente estaba viendo el partido y que realmente pues realmente mira gana uno correcto gana el otro correcto yo lo único que pido que acabe ya esto que es una auténtica pesadilla vale que yo quiero hablar de fichajes para los ángeles leyes pues si carri sigue así ya te digo yo que acaba que acaba lo sorprendente es que de repente allí fijaros en el directo de adrián la verdad que montó un espectáculo adrián montó un espectáculo tremendo para yo monté un espectáculo sí sí efectivamente por ahí andaba la tercera pata alberto medina alberto medina tercera pata de drafteados increíble la tercera pata de drafteados y pues estaba iván de la magia del básquet te recibí bien hablaba tanto la gente adrián y tú hablabas tanto adrián que yo no podía hablar y yo miraba yo miraba las redes sociales y de repente durante el partido yo no daba crédito tweet de lebrón 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 bueno pues hemos recogido todos los tweets de lebrón madre mía y esto es ya la el cao la madre mía vamos a ver comunidad lebronera que me está escuchando la verdad es que o sea el el repaso que os ha dado lebrón james esta noche o sea los lebroneros que digan no es que como soy lebronero tengo que ir contra carrie realmente es un problema ahora insisto el respeto absoluto para la gente que considere si ellos siguen considerando eso habrá gente que diga bueno lebrón puede decir lo que era pero yo sigo en los 13 vale correcto vale pero también a que este vídeo se hace justamente para que la gente sepa lo que opina claramente james lebrón james alrededor de esto ni un solo tweet a boston centis que está bastante claro que no los puede ni ver y de repente se ha marcado un vamos se ha subido a la carrineta y el que conduce es lebrón james te quiero decir esto esto está clarísimo que evidentemente lebrón james tiene una relación personal con con el señor stephen carrie y que toda la noche ha demostrado un respeto a su juego y además pero admiración admiración total no admiración total a stefan carrie que se suma vamos a ir al twitter al primero que se suma a lo que decía adri mongrin hace dos días te digo el partido empieza a las tres vale hora española para que a las tres inmediatamente había terminado el primer cuarto que era cuando carrie metió dos triples consecutivos y se fue a la grada es cuando se va después del segundo triple consecutivo y se pone 23 a 18 creo recordar golden state arriba es cuando se va a la grada y al banquillo de boston centis grita ahí al público le dice estoy aquí y se pone muy muy duro se pone ahí este carrie tampoco hay que imaginarlo demasiado porque lo acabáis de ver en el vídeo la maravilla de la edición vale bueno un tuit de este señor arroba kufs de legend no nos dice atentos este ladrando no es el risas risas y algo que pica algo picante y algo que pica van esto se podría quedar en un tuit de este señor que debe de ser famoso vale correcto pero por ahí aparece lebrón james que ya venía con ganas la primera vez este señor está diciendo está más o menos criticando no vale por sí sí diciendo que no es habitual de stephen carrie irse contra la grada en este caso de boston o irse a gritar no a la fanática de rival o ponerse así a gritar etcétera no es muy de él es verdad es más de celebrar con bailecitos y esas cosas pero ponerse a gritar a la grada rival las cosas cambian carrie provocando a boston celtic que opinará lebrón james de esta situación carrie girándose gritando al banquillo de celtic y sobre todo provocando al público sí 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 bajamos ahí estoy yo que soy más importante no soy yo importante es lebrón james le pincho le traduzco y señor estamos hablando de las 3 32 tardó nada 30 segundos en contestar al tipo estero y dice sí señor me encanta este es el primer tweet pero cuidado que la reta y la se quedó a gusto el lebrón se quedó a gusto dándole tweets de cariño y flores al señor stephen carrie a golden state y the warriors en la victoria de la noche de los warriors que por cierto ponen el 2 a 2 es así para quien no lo sepa información nba 2 a 2 cuarto partido los warriors ganan partido de 43 puntos y 10 rebotes de stephen carrie el solo medio cojo una auténtica locura histórico el partido y legendario que le ponen la mesa por ejemplo datos así random del propio lebrón james y de michael jordan es el único jugador con más de con 34 años o más que hace un partido de más de 40 puntos en las finales de la nba junto con michael jordan y lebrón james o sea los tres vale por ejemplo vale venga seguimos pichu venga vamos para el siguiente el siguiente realmente bueno a partir de ahí pues lebrón tardaría más o menos como una hora en poner otra cosa no y lebrón nos vamos al siguiente para que veamos la demostración de cariño es donde lebrón james decía chef es decir el apodo de carrie es insano y se ríe no otra vez es increíble es de locos es una locura en otro momento de inspiración de stephen carrie donde mostan celty no ha parado al propio stephen carrie decía el señor lebrón james stephen carrie el chef es insano es de locos es un auténtico monstruo del balance si es que es que se quedó y repito que se quedó a gusto o sea este ya fue directamente lo escribió como tweet normal podéis ir a verlo si queréis pero es que es que sigue la reta y la sigue porque ahora llega lebrón james y dice bueno pues si no es suficiente poner chef is insane pues voy a poner otro en otro momento en los que carrie metía triples por aquí triples por allá voy a poner otro tweet porque porque sí porque se lebrón james y me apetece tirarle flores y hablar de godeste y burros en concreto de la figura de stephen carrie y bueno pues sólo faltaba poner el emoji pichu sí ahora ahora importante hablando de emojis vale pasa más o menos 45 minutos vale 45 minutos vais a ver a lebrón james encendido vale siguiente siguiente vale 5 21 5 21 siempre estamos hablando hora española 5 5 21 vale sale el emoji del chef resto el sigue con lo suyo el sigue con suyo yo yo quiero que gane los gorrios carrie respeto absoluto para ese tipo 5 y 21 pero fijaros 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 lo que pasó a las 5 y 22 es decir un minuto después es que estaba calentito dijo es que es increíble realmente era emocionado emocionado lo que se le pasaba por la cabeza el respeto absoluto por carrie la amistad que muy probablemente tiene con carrie y todo esto además celebrando ya a nivel dios no pasó un minuto de esto vamos al siguiente un minuto sí 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 5 22 vale y esto ya la clave para el equipo la clave pero en la clave en la clave dice vaya que buenos son los gorrios pero sobre todo la única mención a boston celtic la única mención a boston celtic es mala es mala es esta la única mención a boston celtic de toda la noche para criticarlos te quiero decir no bueno a lo mejor a lo mejor algún respeto para boston celtic no no la única mención de toda la noche de lebron james a boston celtic es para criticarlos y yo os digo yo como momentos en este que en este partido fueron dominados y que yo estaba comentando el partido con adrián boston celtic fue mejor prácticamente durante todo el partido lo que pasa es que carrie era que es carrie pero ya está yo era el que decía australa que bloque no que qué manera de apisonar al contrario realmente lebron james no tuvo ni un solo adjetivo calificativo no para boston celtic y podría haberlo puesto porque anda que el partido de jaylen brown telita anda que el partido de jason tatum telita o sea vaya partido de boston celtic que dominó de cabo a robo el partido hasta que de repente pues se llevó carrie y se lo llevó lebron dice que no lebron dice lo de boston no le interesa y dice selección de mal tiro que es lo que estaba haciendo al final al final del partido claro al final contra golden steve gorrios igual la muerte eso es la muerte no sabes lo que es la muerte pichurruas porque la gente puede decir bueno ha puesto ahí un tweet que si el chef es de loco que si el chef hay un emoji ahora que si la mala selección pero esto no nos convence no o sea esto pues no no es suficiente mira pichur es que estaba todo el mundo de la nevea escribiendo cosas de carrie porque es una noche histórica para stephen carrie quizás que hizo un solo hijo al final del partido quizás es el mejor partido en las finales de la nevea de stephen car o sea por el momento por evitar el 3 a 1 por por hacerlo medio cojo en el tobillo mal en el garden sus compañeros raymond green jugando fatal clay thompson con muy malos porcentajes de tiro no son los mismos no está durán y el tío va y se casca un partido así sabes que estaba todo el mundo de la nevea en twitter escribiendo bueno normal pues dine wade pichurrúa gran amigo de lebron james no con el que consiguió más lento más lento más lento es que yo estoy deseando ir a eso por dios lento vale lo que llegaste hasta aquí eso es la traca final y los de web vale es el tratada de tanta 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 de final vale es que vamos con más cositas vale más cositas acaso de repente aparece por aquí otro tuit para que veáis que lebron james no es que solamente pues es que solamente lebron james estuviera a ver lo que escribo no si no bueno claro si se olvidaba se me olvidaba se me olvidaba leyendo todo no jimmy spencer sube una captura de pantalla de la cuenta yo si quieres ponen leyendas y de repente aparece justamente esto cuando quieras jugadores con más de 30 puntos en partidos de la nba en las finales de la nba no cuántos partidos con más de 30 puntos vale 13 partidos con más de 30 puntos en las finales de la nba steven carrey iguala con este partido a kobe bryant que también hizo 13 que fijaron los nombrecitos que hay ahí la lista de 5 la mesa de 5 telita redonda tiene que ser saquil o'neill 16 partidos con más de 30 puntos en finales de la nba lebron james 22 partidos con más de 30 puntos en finales de la nba y el señor michael jordan 23 partidos con más de 30 puntos en finales de la nba vale estos son los cinco mejores jugadores de las finales de la nba o por lo menos los jugadores que han tenido más partidos de 30 o más puntos en unas finales de la nba vale bueno y que por cierto pichu tiene pinta de que en el próximo partido seguramente supere a kobe ahí tiene toda la pinta del mundo no porque lo que está promediando en estas finales más de 30 puntos ahora bien pichu que puso lebron ahí porque claro aquí este es un tuit y este es un dato donde uno se puede imaginar bueno pues a ver lebron qué va a decir no hay nada que decir nada que decir de lebron james fijaros es al revés uno puede estar pensando hombre para lebron james mejor que está por encima de carrie si en estos momentos no un dato que realmente deja muy claro que lebron james en finales ha sido más importante que carrie no por lo tanto lebron tiene que estar contento no fijaros la reacción del propio lebron james cuando se entera del tuit va y contesta el tío así sí el tío contesta estaba a todas es que estaba a todas está lebron james contestando y nunca puedes nunca jamás puedes 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 contar con los elegidos eh fuera en plan nunca dudes de un jugador de este calibre no nunca dudes de un jugador que es el elegido no como los elegidos en plural eh nunca jamás dudes de un jugador que es de los elegidos eh pues de los elegidos de esos cinco eh Michael Jordan, Lebron James, Aquilo O'Neill, Kobe Bryant y ahora Stephen Curry esto evidentemente va hacia Stephen Curry o sea estamos 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 bien no eh cómo va el vídeo va bien eh se está tragando bien cómo se mastica porque es que es que una tras otra a Stephen Curry flores por aquí flores por allá un tuit hacia Golden State Warriors el resto son todo alabanzas del rey eh rindiéndose es que así se rinde a Stephen Curry y su noche histórica ahí en estas finales de la NBA y yo no sé si ahora viene lo de Wade pero yo estoy deseando te digo es que estoy deseando vamos venga vamos vamos a poner el tuit ahora mismo y vais a alucinar lo tenemos delante Dan White 5 y 20 de la noche hora española y dice una cosa y Lebron contesta otra y esto ya es la redefinitiva eh la tranca final porque Lebron está diciendo claramente que las comunidades eh que van contra el carry que se callen estos básicamente sí 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 así va a decir Lebron James en un tuit venga vamos con Wade a ver lo que nos dice Wade traducimos todo el mundo sigue hablando de lo que Steph no es hablemos de lo que es un mal señor o yo diría un mal bicho eh ahí arriba pone M fair es fuck air vale en inglés ya sabemos por dónde va eh la M y la F eh ya sabemos por dónde va eh un mal bicho sí básicamente un hijo de básicamente eso eh es lo que está diciendo Dwyane Wade ¿no? eh todo el mundo sigue hablando de lo que Steph no es hablemos de lo que sí es ¿no? es es lo que es ¿no? vale esto podría pasar desapercibido pero es que picho hemos dicho que el señor Lebron James eh el señor Lebron James estaba calentito eh estaba calentito anoche y decía yo donde sea voy a escribir cosas a favor de Stephen Curry sí sí antes de ponerlo decir claramente Lebron James no solamente está criticando lo que hacen otras comunidades que no aceptan a Lebron James al final comunidades en castellano las hay que son contra carry pero también las hay en Estados Unidos y también en Estados Unidos evidentemente muchas de esas comunidades también son de fanáticos de Lebron James él se está enfrentando en el siguiente tuit con también sus fanáticos con sus fans también el propio en Estados Unidos que también a la cara pues habrá una rivalidad entre comunidades Lebron James lo deja muy claro en el siguiente tuit fíjate tú que vamos a bajar es tremendo es tremendo el tuit de Lebron es tremendo por aquí aparece el señor Lebron James 6 y 16 que es cuando se entera vamos a traducir al acabar el partido vamos a comentarlo y cuidado porque Lebron James dice claramente esto enfrentándose a las comunidades anti carry hechos ellos que son los anti carry intentarán hacer todo lo que esté a su alcance para no reconocer simplemente cuán diferente es él es raro y raro no es querido ni apreciado mira picho no te voy a mentir no te voy a mentir la gente lo sabe y si no lo sabe pues se va a enterar ahora no te voy a mentir yo soy de los ángeles que si por mi sangre la sangre no es roja es de oro y púrpura mi sangre pero actualmente da la casualidad que mi jugador favorito es el señor Stephen Curry y yo ahora mismo en este vídeo pichurra y pichurra y pichurra lo sabe perfectamente yo lo estoy gozando pichurra estoy como un cerdo en el charco te lo digo eh en el barro ahí eh bien rebozado por la derecha bien rebozado por la izquierda Lebron acaba de hacer algo que yo pensaba que no iba a hacer que yo el otro día dije Lebron por el bien de tu comunidad eh y por el bien de tus lebroneros mejor callao porque tienes algunos que que van con Warriors eh y que entienden porque son de Lakers y entienden la rivalidad con Lakers tienes a otros que van contra Warriors y contra carry específicamente porque entienden la rivalidad que has tenido contra Golden State Warriors y Stephen Curry en particular y chico tienes esto explota la cabeza los tienes a todos divididos pues Lebron se ha posicionado señores y si no os entra la cabeza ya después de este vídeo cuando ya hemos hecho varios esta semana explicando que pensaba Lebron James y al final llega y nos da la razón Lebron James en Twitter esta noche pues las cosas están claras tú podrás seguir estando en contra de carry y todo lo que tú quieras pues perfecto es respetable eh yo te lo respeto pero tu ídolo está diciendo las cosas claras eh tu ídolo está diciendo las cosas claras eh chico yo ya más no puedo decir hacemos así cerramos puerta y se acabó eh la función lo decía tanto en tu canal como en este ¿no? lo decía muy claramente decía yo ¿podréis permitirle a Lebron James que tome sus decisiones? que diga lo que quiera que opine lo que quiera que vaya en contra del que quiera y que esté al favor del que quiera y aquí porque lo ha demostrado Lebron James durante toda la noche que ha sido absolutamente alucinante está claro se reconoce un odio increíble a Boston Celtics porque no le da ninguna no le reconoce ninguna a Boston Celtics y lo único que dice pero no solo hoy ha esperado cuatro partidos de las finales a poner algo sobre las finales y lo pone hoy claro o sea ya podría haber puesto algo el otro día claro o sea a ver no 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 vamos a ver esto está clarito está claro realmente lo deja muy claro más allá de los tuits que en algún momento os podrámos traer en otra ocasión ¿no? donde hace años el propio Lebron James reconocía odio eterno ¿eh? odio eterno odio eterno muy duramente muy duramente a Boston Celtics claro la gente decía a lo mejor avanzado ¿no? el tiempo pasado hubo una rivalidad hubo una rivalidad con los gorrios con las finales con Curry bueno ¿cómo va a querer que gane Curry el anillo no? aquí es que demuestra muy claramente que él está otra cosa señores él está otra cosa él está donde tiene que estar una estrella de la NBA y evidentemente una estrella de la NBA solo se puede posicionar de una sola manera y la sola manera es ante la grandeza y evidentemente en el último partido lo que hemos visto de Stephen Curry ha sido grandeza y por supuesto y por supuesto Lebron James ha querido estar ahí ha querido demostrar que punto número uno el respeto que tiene punto número dos que muy probablemente sean amigos y punto número tres en el ataque frontal en el último sí 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 ataque frontal a las comunidades que odian no a Curry sino algún jugador de la NBA tenemos que estar a otra cosa evidentemente hay muchas comunidades que juegan con los odios eternos de algunos fanáticos y se intentan posicionar de esa manera intentan ganar visitas de esa manera pero Lebron James está cansado de esa fiesta con Lebron James esa fiesta no va Lebron James se ha posicionado y es hora de cerrar esas guerras esos odios porque esos odios esas guerras no están en el lado de Lebron James totalmente así que como cerramos sin odios y sin guerras hoy el man va out eh para Kobe Bryant para Lebron James y para todo el mundo tú quieres saludar a alguien porque si no cierro el vídeo eh Pichu a tomar por saco aquí no hay ni man va out y hay man va out si hacemos man va out no no yo quiero saludar a a mi madre eh que me estará viendo a mi padre que me estará viendo mi pareja también mi novia eh me estará viendo y sobre todo a eh mis íntimos amigos los vecinos no los vecinos hoy se han portado muy bien porque hemos estado en directo hemos estado en directo y después eh simplemente han descansado dos horas para que yo esté aquí otra vez grabando otra vez por lo tanto escúchame un aplauso absolutamente escúchame yo me uno porque yo soy el que narra los partidos yo soy el que más grita en los partidos tengo que tener al vecino de aquí de la veis veis la camiseta y el set y tal ahí ahí hay una ahí hay una habitación de matrimonio que es el vecino durmiendo o sea eh escúchame no me ha dicho nada no me ha llamado la atención en todos los playoffs pero te digo hoy será de carry hoy no lo sé será de carry hoy no hoy no lo sé pero entre el partido y que luego me he puesto a grabar mi vídeo de mi canal de Banford 3 y ahora estoy grabando esto son las 10 y 27 de la mañana cuando estamos grabando esto y nos hemos acostado no no nos hemos acostado yo a las 7 de la mañana estaba ahí en la cama intentando dormir que no he podido dormir y ya he dicho pues me levanto y me pongo a hacer cositas ¿no? eh pobrecitos pobrecitos un saludo vecino que te quiero mucho tío un saludo eh no vamos directamente vamos aprovechando eh aprovechando abro eh extiendo ¿no? extiendo justamente ¿estiendes mano o qué? este cierre de vídeo mano extiendo absolutamente mano se ha puesto cariñoso que eh he estado ayer en un directo donde de repente bueno estáis viendo ahí foto voy a aprovechar la captura de pantalla que hizo Iván que no tengo ganas de no tengo ganas de no tengo ganas de trabajar usa esa claro que sí esta es la captura de pantalla que puso en Twitter vaya careto es un Twitter Iván de la magia del básquet estábamos allí bueno veis a Iván de la magia del básquet está Adrián estoy yo y después hay otro señor el otro señor es la tercera pata de drafteados muy probablemente el canal más influyente de la NBA en YouTube y en todas las redes sociales la tercera pata porque al final es el tipo que edita los vídeos que muy probablemente el que le ayuda les ayuda el ayuda es la ayuda todo y sin él no se hacen las cosas importantes en drafteados y desde luego pues ha sido un enorme placer poder estar un ratito con ese tipo realmente y ojalá ojalá sea un sueño para mí a nivel personal porque también se pudiera pasar en algunos debates también por aquí de la febrero amarilla por lo tanto lanzamos guante lanzamos evidentemente a los dos grandes iconos también el mismo guante y ya nos podemos marchar porque yo ya no tengo nada más que decir es que es la voz y a lo mejor a lo mejor volvemos a un directo oye si ha dado suerte a Lebron le ha dado suerte que yo haya estado en el directo de Don Adriano cada vez que tú te vienes al directo Lebron habla así que yo creo que para el siguiente para el siguiente te puedes pasar también otro ratito es el lunes da tiempo descansamos claro que sí nos vemos en el próximo Ale hasta luego infectados para el siguiente город para el siguiente ¡Gracias!